por los investigadores. Es posible, como ustedes saben, acceder a grandes focos de información como las redes sociales, en la que se conjugan lo profesional con lo personal, y también los gestores de referencias bibliográficas, que son capaces de dinamizar información en el entorno 2.0. En todo caso, se impone también el estudio de fórmulas que garanticen la calidad de toda esa información. Séptimo lugar, estudio de las potencialidades y efectividades de los repositorios digitales, que requieren planificar su mantenimiento, establecer criterios para su conservación y eliminación de los fondos y los sistemas de gestión de los mismos. Hay que investigar e innovar en la gestión de contenidos, en las técnicas de recuperación de la información, y ya finalmente, en los procesos de comunicación y evaluación de la ciencia en sentido amplio. Aquí deben ser objetos de investigación, además de las herramientas de evaluación susceptibles de manifiesto mejora, nuevas formas de medir el valor de la información, como son, por ejemplo, las estadísticas de uso de los artículos, el uso de redes como Twitter para compartir conocimientos científicos, el diseño de páginas personales, que deben enriquecerse siempre con buenos contenidos, con la presencia de enlaces hipertextuales y también, como decía, con la posibilidad de medir el uso de la información que contienen. Otra cuestión de subinterés dentro de este aspecto procede de la posible ver hecha abierta entre los que se sustentan casi exclusivamente la información de la red, por ejemplo, muchos alumnos, y los que todavía sí ten apego a la documentación científica convencional, por ejemplo, muchos profesores. De un lado, deben tenerse en cuenta las nuevas actividades académicas y, de otro, garantizar la calidad y la posibilidad de contraste de la información científica que aparece en la web. De lo acabado de indicar, se puede deducir que la ciencia tiende a ser un hecho eminentemente socio-informativo, en que todo parece obtenerse y un juicio de manera colectiva, lo que ha venido a denominarse por algunos autores ciencia colectiva. Un autor reciente afirma, en la era de la información industrializada, el logro intelectual personal cede el paso a una inteligencia colectiva edificada sobre la estructura de potentes TIC. La ciencia aparece entonces no como el patrimonio de una república de sabios, sino como la parte más evolucionada de una inteligencia de enjambre. No estamos de acuerdo. Se trata de herramientas de utilidad para la creación personal, pero muchos de los conocimientos compartidos en las redes y mecanismos similares es posible que sean tan solo conocimiento de opinión y, en todo caso, no suelen facilitar los instrumentos que permitan conocer su frigor y su calado científico. Finalmente, y ya es un corolario final en la búsqueda de mecanismos que aseguren la calidad de la investigación de acuerdo con los parámetros arriba en un centro. En suma, todo ello representará innovación para nuestro campo de conocimiento y, por consiguiente, innovación en el resto de las disciplinas. Termino con el mejor adorno de las palabras. El silencio. Muchas gracias por su atención.